Alguna clase predispunida para... Sí, sobre la bestia, ya. El 1000 y el tocho, claro. Voy a grabar esta, porque la otra puta mierda. Hostia, como mola este sitio. Esto no había... Eh, ¿qué hace este tío con la lanza, cabrón? ¡Cabrón! ¡Dios! ¿Cómo puede ser que yo te esté dando tu estrés de espaldas y te cubra? Es que no lo entiendo. El espameo, no, cabrón. Nos quedamos sin estamina, cabrón. ¡Vamos al décimo máximo meridio! Es que no iba a bajar. ¡No mira, sí! ¡Vaya puta bajista! ¡Vamos! Ah, no, yo a este no lo conozco. No quiero pelear con este. Se ha llenado. Ah, vale. ¿Qué haces, cabrón? ¡Hijo puto! ¡Jajajajaja! ¡Cabrón! Hostia, que lleva eso de verdugos. ¡Cobarde! ¡Déjate el hacha! ¡Jajajajaja! ¡Oh, cabrón! ¡No puedo ver nada! ¡Oh, no me ha dado tiempo de acudirme! Oye, ¿es que esto tiene tiempo o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo lo que estoy diciendo! ¡Ventame el otro carajo! O hasta que uno llegue al máximo, ¿verdad? Te exagero o no lo entiendo Tío, que hostia. Ese también es un gigante, ¿eh? Me ha tirado... Esto que es un enano, de verdad Pensé que era broma, tío Lo que pasa es que yo pillo mucho más daño que tú ¿Me quitan? Vamos a partir de enano O sea, te quito por ser más enano que el crematorio, ¿eh? ¡Hala, hala! Esto es enano No sé para qué me cojo este juego Bueno, empiezo con buena base, pero... Muchacho ¡Hala! Y me pincho con esto Qué asco la pinta esa, ¿eh? Tío, pero lo gasto de estamina que flipa ¡Cabrón! 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 ¡No! ¡Fabrón! ¡Fabrón! ¿Estos se chinarán si alguno está pelando y le pega un hachazo? ¡Seguramente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hey! ¿Me has dejado? ¡Me has dejado, dice! Hostia, la estamina y todo esto... ¡No cabrón! ¡Déjame de casa! ¿Tú qué juegas? ¿En tercera o en primera? En primera En tercera como se juega Dale a la P Y ahí controla mucho No me gusta la P Está llena de vida Ya no es para acá No Que ya no me hace ¡Que vea! ¡Que vea! ¡Que vea! ¡Que vea! Para que amante de esto, vaya hostia Que cabrón, que guarro No puede ser tan guarro, cabrón Uy Que cabrón Cabrón, que guarraplo que eres ¿El qué? Dame la vuelta y pegarte Hombre Opa, no me sigue Neta Se ha comido el hitbox ahí Porque me hubieras partido por la meta ¿Qué? Uy, ya cabrón Lo paso mismo en este juego Sudo más que la hostia, ¿sabes? Con el judo, guarro Con el escudo Spameando el ataque a tope Que guarro de mi Te spameo el ataque, coño Pero para abajo, para el lado ¿Por qué te spame? ¿Pero cómo te voy a spamear con eso? Cabrón Este alzerdo Es imposible con un escudo, tío A poco que le des ya te ha cubierto entero Te callas, tío Y sobre todo No olvidéis de suscribiros Y darme a like Y todo en esta puta vida Vamos Aquí en los comentarios Jajaja Puta Jajaja 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 Ojo, ¿has visto? Jajaja 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 Ah, ¿tú sabías eso de los puntos? Sí Jajaja Yo a la facida que eso me dedico a ponerme en el espagón Jajaja Si pegarle para atrás Pero, mañana Jajaja 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 Mierda Jajaja 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 A ver si este se cabre Vamo Toma, toma Toma Ah, que cagao Tomo falseo Toma Mira, me ha faltado Una pa' matarlo Te llega a poner el hache y lo mato Ya Naki, no, eh, valiente No te gusta hacer tanto fake, vamo No, ven Naki Me cago en mis muertos Que cabrón este Naki Este que me es, la menos Venga, vamo Ya, ya he hecho fake, tío De primera ya hace fake Es que ya me he cargado la mitad de la estamina No me voy a ir para allá, cabrón Que se ve que me quieres clavar Otra vez con los escudos Otra vez con los escudos Que guarro Te va a matar, hijo de puta Este, pero tú ¿Quién te crees que eres? Te va a matar, mi amigo Puta mierda Vaya macilón de mierda, tío Y vaya gilipollas Ya, pero es porque lo hemos matado antes a nosotros ¿Yo a él? ¿De qué? No lo he matado de nada Iba a hacer un duelo con uno Esto se ha pegado un golpe Tú te has metido en medio Te ha dado Y nos lo hemos cargado Ah, era ese Bueno, ¿qué? ¿Le damos a tope? Pero en plan... ¿Grande? ¿Batalla tocha? O sea, tengo 188.520 moneditas ¿Qué dices? Mamma mía Suscríbete